Como viene siendo habitual, el pasado viernes 24 de diciembre, coincidiendo con la Nochebuena, tuvo lugar la celebración de la última misa de gozos en Campo de Griptana. Eucaristías dirigidas a distintos gremios que finalizaron con la que más interés despierta entre los vecinos por su tradición y su popularidad. Esta misa, conocida como la de los cardaores o del chichipún, se celebra en honor a todos los varones apellidados Simón. En remontarse, según tenemos algunos datos de unos 400 años atrás, queremos hacer cosas más concretas, pero de momento no ha salido todavía nada. Yo espero que de aquí a un par de años tengamos ya algún libro con ciertas cosas y que el pueblo se entere un poquito más de la tradición de los cardaores. Desde pequeño, cuando ya nos llevan nuestros padres a misa, te vas haciendo mayor, pues vas sintiendo una satisfacción. El día 24, una satisfacción enorme, o sea que no sabría decir por qué el de la tradición y esa emoción que se siente tan grande al estar en misa. De esta forma, niños, jóvenes y adultos participaron de la alegría del día cantando villancicos y disfrutando de esta tradicional celebración que se alargó durante toda la jornada. Ya que una vez finalizada la misa, comenzó el trayecto por todas las calles del municipio. Una excursión marcada por el redoble del tambor y el tintineo de los platillos que llevan a cabo sus participantes de una casa a otra para almorzar o tomar el aperitivo.